Hola, mi nombre es Rudy de León, CEO de la página web o sitio loqueyonecesito.com. En el segundo mensaje has recibido hacer una práctica de investigación para ver las personas, investigar un poco sobre las personas que están ganando dinero por internet en este momento. Pero como puede ser que alguien pueda tener alguna duda de cómo se hace, hago este video para la enseñanza respectiva. Cuando dice una URL del buscador Google nueva, es abrir otra ventana. Como en este caso, está vacía. Luego entonces retomamos y copiamos, por ejemplo, Gus Sevilla. Entonces, ponemos Gus Sevilla. Damos Enter. Y entonces aquí aparece, aparece el nombre de Gus Sevilla. En varios reglones. Vamos a ver uno al azar. Y aquí vemos a la persona que mencionamos, que actualmente tiene su página y podemos investigar, más o menos, cómo es el trabajo de él. Y así sucesivamente se puede hacer con cada uno de estos nombres. La idea de esto es que por nosotros mismos investiguemos. Que existe la posibilidad de ganar dinero por internet. En el próximo mensaje, también es una situación similar, solo que ahí estudiamos y practicamos los mercados, o sea, las empresas que se dedican a tener los artículos para poderlos distribuir y ganarnos una comisión. Gracias.